Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hoy en The Tour continuaremos explorando la ruta a Don Vasco por el hermoso y pintoresco estado de Michoacán. Nos meteremos en la máquina del tiempo para vivir 500 años de tradición e historia de las culturas prehispánicas, la conquista, el virreinato y nuestra época actual. Nos esperan tres pueblos mágicos, los pueblos hospital de Tatabasco, Pátzcuaro, Zinzunzan y Cuitzeo. Nos maravillaremos con su arquitectura, folclor, historia, gastronomía y artesanía de orígenes ancestrales que gracias a las enseñanzas del misionero Don Vasco de Quiroga, hoy día forman parte de la cultura de los michoacanes. Yo soy Pati Eversbush y te invito a que juntos vayamos de tour por Michoacán. Continuamos la ruta a Don Vasco y estamos en un sitio muy emblemático y nuestro querido guía Alfred nos va a explicar precisamente qué monumento tan hermoso está detrás de nosotros. Pues sí, nos encontramos este día en la Basílica de la Salud de Pátzcuaro, el templo más importante que además fue un proyecto para hacer una gran catedral en Pátzcuaro. Lo comenzó Don Vasco de Quiroga en la primera mitad del siglo XVI y lamentablemente no se pudo terminar. Es, como dices, emblemático Pati porque justamente es una parte importante de la obra de Don Vasco de Quiroga, una parte que podemos conocer de la ruta de Don Vasco, donde además existe una capilla, donde se construye un mausoleo especialmente para guardar ahí los restos de Don Vasco de Quiroga. Ya vieron qué interesante esta ruta ahí me tiene atrapada. Además, quiero compartirles que ganó el mejor producto turístico en 2011 en la Feria de Fitur, que es la Feria Internacional de Turismo en España. Muy importante el premio recibido para esta ruta de Don Vasco, sobre todo porque es un proyecto de un producto turístico sustentable, es decir, que está diseñado para que tenga beneficio la gente de estas comunidades indígenas de la zona lacustre y de la meseta Purépecha, así es. Así es que quédense con nosotros porque les estaremos mostrando punto por punto lo más emblemático de este pueblo mágico Pátzcuaro aquí en Michoacán. ¡Vámonos de tour! Miren qué belleza, este es el pueblo mágico de Pátzcuaro en Michoacán y forma parte de la ruta de Don Vasco. Fíjense que detrás de mí se encuentra la Casa de los Once Patios y el Hospital Santa Marta que fundó Don Vasco de Quiroga. Quédense con nosotros porque estaremos visitando los puntos más emblemáticos de este pueblo impresionante. Los dejo con esta vista espectacular. La Casa de los Once Patios perteneció a las monjas dominicas en 1747. Era un convento de monjas de clausura. Estoy encantada caminando por las calles empedradas de Pátzcuaro y descubriendo sus secretos, sus monumentos y su historia. Exactamente, y este es uno de los más importantes edificios que podemos conocer en Pátzcuaro, la Casa de los Once Patios, que en la actualidad podemos conocer solamente cinco de ellos, donde se encuentran los talleres artesanales con familias de artesanos de Pátzcuaro que aquí mismo tienen su taller y venden directamente sus trabajos manuales. Eso está increíble. Ustedes pueden llevarse a casa unas artesanías espectaculares hechas por artesanos purépechas. Y además, importante también es el rescate de las técnicas de origen prehispánico que estamos haciendo. Una de ellas, la más conocida seguramente, es la pasta de caña de maíz mezclada con el jugo de orquídeas. Una técnica ancestral que se utilizó para hacer esculturas de cristos y de vírgenes y que todavía hoy está vigente. Ya vieron todo lo que pueden encontrar aquí en Pátzcuaro. Y haciendo historia, yéndonos un poquito a los hechos, las monjas dominicas, ¿cómo vivían aquí? Pues, siendo una orden de clausura, vivían encerradas, dedicadas solamente a la vida contemplativa, a la oración, cuidando siempre que se respetaran las reglas y las órdenes del catolicismo. Y después, con el paso del tiempo, las monjas son exclaustradas. Es decir, el convento se cierra por las leyes de reforma y ahora se ve transformado en un bonito edificio donde se pueden conocer estas artesanías importantes de Pátzcuaro. ¿Escucharon? Aquí tienen que venir a disfrutar del arte. Nosotros seguimos descubriendo la magia de este pueblo mágico. Estamos en un lugar muy especial. Este es un taller emblemático de la Casa de los Once Patios, donde todavía se trabaja una técnica prehispánica, que son las artesanías a base de pasta de caña de maíz. Y vamos a hablar con Mario, artesano, que de hecho ha estado en el Vaticano y le entregó al Papa un niñito Jesús. Buenas tardes. A vosotros nos tocó, por fortuna, elaborar el nacimiento que se le regaló, que el gobierno del Estado de Michoacán le regaló al Papa el año pasado. Y lo hicimos con la caña del maíz. Una técnica muy antigua y se fue vestido con los trajes tradicionales de aquí de Michoacán. ¡Qué bonito! Además, ustedes manejan tres técnicas, ¿no? Esta es una de la caña de maíz. Me gustaría que les explicara un poquito cómo hace esta figura. Bueno, la imagen, primero se pela el maíz ya cuando es rastrojo. Después de que se pela, se selecciona por tamaños. Y ya luego se moja toda esta pulpa de la caña en una mezcla que se hace con nopal y varias plantas venenosas y otras que tienen pegadura. Y ahí se moja toda la caña y se amarran. Y una vez que quedan bien amarradas, quedan bien unidas, se quedan ahí así bien amarradas. Ya luego que se secan, se desamarran y quedan bien unidas y se pueden empezar a tallar. Ya a la hora de tallarlas se le va dando la forma que uno quiera que tenga. Ya una vez que tiene la estructura de la forma, se muele la pulpa de la caña de maíz, utilizando pulpos de orquídea y otras plantas. Y se hace lo que es la pasta de caña, que es esto. Ok. Que es todo esto. Sí. Y es lo que va a ir cubriendo toda la estructura que se armó desde un principio y se le van dando los detalles. En este caso los párpados, todos se le van dando los detalles. Hasta que se cubre totalmente con la pasta toda la imagen. Y una vez que se cubrió, hay una forma de terminarla, que es la forma original de terminarla, pintándola con tierras y colores naturales. Ok. Que es esta. Y así quedan terminados. ¿No es el que queda así como cerámica? Es las tierras y las colores. Son tierras de origen mineral, vegetal y animal. Para dar el tono de la piel se utiliza tantito de la grana cochinilla, se utiliza un poquito de amarillo de la semplazúchil y una tierra café para dar este tono. Entonces con la mano se le va aplicando. Aquí no hay brocha, no hay pinceles. Entonces con la palma de la mano. Y se le va dando. Y es la técnica del maque. Y tiene esa particularidad que parece que si fuera de porcelano, cuando ya se seca. Está hermoso. Además, hablamos de que maneja tres técnicas prehispánicas. Esta es una de ellas. ¿Cuáles son las otras dos? La otra es el maque, pintar con tierras y colores naturales. Esa técnica es muy antigua. Rescataron un guaje y le calcularon la edad de 500 años antes de Cristo. Trabajados con esta técnica. Entonces es bien impresionante utilizar los mismos materiales que se utilizaron en aquellos tiempos. Porque se utilizan todos los colores naturales, nada de industrial. Todos son naturales. Y se pegan las tierras con el aceite que se obtiene de la semilla de la chía. Y a la semilla de chía se le agrega la grasa de unos gusanos. Que son una plaga de los buisaches en tierra caliente. Entonces esos gusanos le van a dar esa textura a la pizza como que si estuviera encerado o barnizado. Si le cambia uno algún material, se vuelve bien delicado. El aceite de chía hace que la pizza sea impermeable y le dé el brillo. Y los colores se preparan con un cuarzo que es una piedra muy dura. Y con eso cuando se secan, tiene la dureza del cuarzo. Entonces son pinceles que duran muchísimos años. Ya vieron que hermoso. Y la tercera técnica, ¿cuál es? La tercera técnica es la laca perfilada en oro. Una técnica tradicional de aquí de Pascaro. Donde se hace el diseño y se perfila con la minilla de oro de 23 kilates. Esa técnica la enseñó Don Vasco de Quiroga. Entonces es una técnica de la colonia para acá. Y ahí se utiliza el oro y los colores se dan con óleos aplicándolos a pincel. ¡Qué hermoso! Quiero que vengan aquí a visitar al maestro. Por favor, dígales exactamente dónde está y si tiene alguna página web para que también vean su arte. No, no tenemos página, pero estamos aquí en la Casa de los Once Patis. Sí, es un centro artesanal de aquí de Pascaro. Y hay varios artesanos trabajando y exponiendo sus piezas para la venta. Muchas gracias, maestro Mario. Muy bien. Bueno, nosotros continuamos descubriendo más artesanías aquí en Padsworth. ¡Vámonos de tour! Y por supuesto, cerramos con broche de oro en las tradicionales nieve lapacanda, que la receta de helado de pasta tiene más de 100 años y vamos a platicar con Laura. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura. Bueno, esta nevería tiene ya aproximadamente 108 años. Es la primera que empezó ahora sí que a propagandar, vaya, lo que es la nieve de pasta. La nieve de pasta es una preparación especial de leche, como el jamoncillo, el dulce de leche. Esta es a base de leche, pero de la de vaca. Se ponen casos grandes a que se consumen. Y pues de ahí la preparación, la receta secreta de la señora. Pues sale esta magnífica textura, ¿no? Magnífica textura y sabor. A ver. Exactamente, la nieve de pasta yo creo que es el sabor de Páscoa. Es la magia de este pueblo, porque solamente aquí la podemos probar con la auténtica receta creada por don Agapito Villegas, como dice Laura, hace más de 100 años. Y Alfred, es el libro que traes ahí. Es el que nos platica la historia justamente de cómo surge el helado famoso de Páscoa. La nieve de pasta que solamente aquí se puede degustar con la auténtica receta, con el sabor típico de este pueblo mágico de Páscoa. Bueno, pues vamos a probarla para que se les ha entorno. Recuerden, aquí, solo en Pátzcuaro, Michoacán. Esta es la deliciosa nieve de pasta de Pátzcuaro, Michoacán. Vengan a probarla. Concluimos nuestra visita a Pátzcuaro y cerramos con broche de oro en la biblioteca pública. Miren nada más detrás de nosotros un mural espectacular de Ogorman. Exactamente, es una gran obra del maestro mexicano Juan Ogorman, un mural que nos relata la historia de Michoacán desde sus orígenes, desde la creación del lago de Páscuaro, en este entorno de los volcanes que hay en nuestro estado. El mural pintado por Ogorman del año 1942 es una obra magnífica que nos retrata muy bien las diferentes etapas históricas que hemos tenido en esta región lacustre de Michoacán. Alfredo, además, algo importante, ¿esto es una iglesia o fue una iglesia? Exactamente, en el siglo XVI, después de los franciscanos, son los frases ajustinos quienes llegan a Pátzcuaro, construyen este templo donde estamos y después, posterior a la reforma, lo pierden. De tal manera que ahora se utiliza como biblioteca pública y además con el atractivo de este magnífico mural. Bueno, esta fue idea del general Lázaro Cárdenas. Exactamente, es una intención del general Cárdenas, siendo gobernador de Michoacán, que se lleve la educación, la cultura a todo el pueblo y de esa manera se puede lograr este gran mural. Me encanta y bueno, ahora continúa nuestra ruta de Don Vasco y hacia dónde nos dirigimos. Bueno, pues ya que terminamos de visitar Pátzcuaro, que es el corazón de la ruta de Don Vasco, nuestro siguiente lugar de visita será Zinzunzan, para encontrar allí el sitio donde Don Vasco se convierte en el primer obispo de Michoacán. Quédense con nosotros, porque se va a poner muy interesante. Vámonos de tour hacia Zinzunzan. Al regresar, descubramos juntos el pueblo mágico de Zinzunzan, lugar de colibríes y en tiempos prehispánicos, la capital de los Tarascos. Sitio clave en la ruta a Don Vasco. ¡Ya volvemos! Zinzunzan fue durante los tiempos prehispánicos la capital de los Tarascos. Esta cultura derivó de las primitivas tribus que arribaron desde las zonas lacustres de Pátzcuaro en el siglo XII. El emperador Tariacuari en el año 1400 hizo una división de su imperio y de ahí surgieron Pátzcuaro, Zinzunzan e Iguatziu. El pueblo mágico de Zinzunzan se localiza a 17.4 kilómetros de Pátzcuaro, a orillas del famoso lago michoacano. Se caracteriza por sus edificaciones prehispánicas, las yacatas. Lo que más buscan los visitantes es conocer su imponente convento franciscano del siglo XVI. Los olivos de su atrio fueron plantados por Don Vasco de Quiroga. Continuamos recorriendo la ruta de Don Vasco y llegamos a Zinzunzan, lugar de colibríes. Exactamente, un lugar muy importante para conocimiento de la conquista de México y de Michoacán, particularmente aquí cerca de Pátzcuaro, porque es un poblamiento prehispánico que data del siglo XV. Una ciudad importante porque fue la capital del gobierno Purépecha, una cultura que se desarrolló en esta región durante 300 años antes de la conquista española. Guau, imagínense ustedes en qué lugar tan emblemático estamos. Y bueno, me gustaría que nos definieras un poquito esta maravilla de atrio. Exactamente, estamos en el atrio de los olivos, un lugar muy importante de Michoacán, justamente porque en el entorno donde nos encontramos existieron vestigios de la antigua Capilla de Santana. Y se dice, este es el sitio donde Don Vasco de Quiroga toma posesión como obispo de Michoacán en 1538. Miren nada más, seguimos la historia y además quiero que se enamoren también de las capillas, por ejemplo de los templos, de nuestro lado izquierdo tenemos un templo importante. Exactamente, después de la fundación franciscana y del ex convento que se hizo en este lugar en el siglo XVI, tenemos otra iglesia también dedicada a la Virgen de la Soledad. Esta es ya del siglo XIX, hacia 1805 y también se puede visitar. Y ahorita vamos a visitar un lugar también muy emblemático, ¿dónde nos lleva? Exactamente, vamos a conocer el ex convento franciscano, ya restaurado, que nos ofrece una vista de las construcciones antiguas de estos misioneros. Pues vamos para allá, vengan con nosotros. Ahora les vamos a mostrar un lugar muy especial. Exactamente, este es el interior del ex convento franciscano, Pati, del siglo XVI, un lugar donde llegaron misioneros a evangelizar esta región de Michoacán. Uno de ellos fue Faray Pedro de Pila, constructor de esta parte importante del claustro, donde vamos a poder apreciar murales del siglo XVI que afortunadamente se han conservado. Pues vamos a verlos. Alfred, por favor, platícanos de los frescos de este increíble lugar. Pues sí, es un lugar muy bonito, afortunadamente ya ha recuperado. El claustro principal del ex convento franciscano conserva murales, que representan en este caso los siete sacramentos de la iglesia. Uno de los más importantes sin duda es el bautismo, porque es el momento de la conversión de los indígenas al cristianismo. Claro que también al mismo tiempo los convertía en súbditos de los reyes de España. Así es que era plan, con maña. Desde luego, había una doble intención en el momento de evangelizar a esta gente. También se han encontrado restos de pintura mural, pero más antigua, del siglo XVI, los llamados grutescos, es decir, elementos decorativos que se han encontrado en las grutas de las catacumbas, donde eran los cristianos perseguidos por el Imperio Romano, así es. Bueno, y otro dato rápidamente para compartirles es que también en este ex convento yacen los restos de las pirámides de los purépechas. Exactamente, podemos encontrar en nuestra visita de este ex convento muchas piedras que antes fueron parte de las yácatas de Sinsunzan y que al ser acarreadas por los indígenas en este lugar, sirvieron para la construcción del convento que estamos visitando. Ya vieron qué interesante, por eso les recomendamos visitar la ruta de Don Vasco. ¡Vámonos de tour por Michoacán! ¡Gracias! 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 Al regresar, no te lo puedes perder, continuaremos disfrutando de la ruta de Don Vasco. Los invito a conocer el pueblo mágico michoacano de Cuitseo, que significa lugar de tinajas. ¡Ya volvemos! Definitivamente, recorrer la ruta de Don Vasco te permite meterte en una máquina del tiempo y transportarte a la época de la evangelización de nuestro país. Descubrir cómo surge el sincretismo, que da como resultado lo que hoy somos como mexicanos. Una cultura que guarda sus orígenes prehispánicos y sus culturas vivas, que nos hace ser únicos y muy atractivos para el mundo. El pueblo mágico de Cuitseo se encuentra a tan solo 15 minutos al norte de Morelia, la capital michoacana y ciudad patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Se localiza en la riviera del lago Cuitseo. Desde que uno toma camino, se queda maravillado con sus imponentes vistas. En sus estrechas calles aún se puede ver a la gente con sus animales de carga. Cuitseo también es famoso por su artesanía, producto del tule, que crece en sus espectaculares laderas del lago, con el que las familias elaboran artículos decorativos y utilitarios, canastas, petates y sombreros espectaculares. En la época del virreinato, se experimentó la conquista espiritual de manos de los frailes agustinos que iniciaron la construcción del convento de Santa María Magdalena en el año de 1550, que alberga una fascinante historia y la huella de la herencia indígena en cada una de sus canteras. El conjunto conventual, templo, claustro, huerta y capilla sirvió también como casa capitular de los agustinos y casa de estudios. Continuamos recorriendo la ruta de Don Vasco y llegamos a Cuitseo, Pueblo Mágico. Miren nada más detrás de nosotros este imponente monumento que ahorita nos va a platicar mi querido Alfred. Exactamente, Pati. Tenemos un ex convento agustino, construido hacia 1546, donde podemos observar tanto la iglesia dedicada a Santa María Magdalena y el convento fortaleza que se construye paralelamente y que ahora se conserva como un museo local. ¿Qué hay que visitar por acá? Especialmente la plaza principal que fue el gran atrio de este ex convento. Es una plaza enorme y la construcción de la iglesia que ve hacia el poniente justamente para observar una puesta de sol impresionante sobre la orilla de este lago de Cuitseo. Y aquí estuvo Don Vasco, obviamente. Exactamente, fue la ruta de tránsito justamente de la capital de la región de Michoacán en Morelia hacia el norte, al camino de Guanajuato, donde estaban las minas. ¿Qué les parece? ¿Qué historia tan rica tiene el Estado de Michoacán? Acompáñenos porque aún tenemos más. ¡Vámonos a tu tour! En 1865 se usó como fortaleza militar y en 1956 el edificio pasó a manos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Para 1974 se inauguró el Museo de la Estampa Ex Convento de Santa María Magdalena. Se acondicionaron en el reflectorio y en otras habitaciones las salas museográficas que albergan una imponente colección de grabados de 40 artistas. Consta de seis salas y en los pasillos se exhiben piezas arqueológicas de la cultura purépecha y objetos de la época virreinal. Como pudieron ver, nos quedamos maravillados con nuestra exploración por la fantástica Ruta Don Vasco que ofrece el hermoso y pintoresco Estado de Michoacán. Nos metimos en la máquina del tiempo y vivimos 500 años de tradición e historia desde las culturas prehispánicas, la conquista, el virreinato hasta nuestros días. Conocimos tres pueblos mágicos, la obra maestra de Tata Vasco, sus pueblos hospital, Pátzcuaro, Sinsunzan y Cuitzeo. Nos quedamos maravillados con su arquitectura, folclor, historia, gastronomía, artesanía de orígenes ancestrales que gracias a las enseñanzas del misionero Don Vasco de Quiroga hoy día forman parte de la cultura de los michoacanos. Definitivamente estos pueblos mágicos llevan consigo el alma de México, la esencia de Michoacán y el corazón de todo un pueblo. Yo soy Patti Eversbush y te invito a que juntos vayamos de tour por Michoacán. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.